¡Bienvenido chicos al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os voy a enseñar novedades acerca de Dragon Ball ¿Habrá un Dragon Ball Xenoverse 3? Pues bueno, os voy a enseñar novedades en este vídeo Que va a ser un poco cortito, pero este vídeo va a servir para informaros sobre Noticias de última hora acerca de Dragon Ball Xenoverse 2 y de Dragon Ball Xenoverse 3 Porque aún no está todo perdido, yo sigo dando la lata, no está todo perdido Y nada, vídeo que va a ser un poquito cortito y que a algunos a lo mejor os va a emocionar Así que si eres fan de Dragon Ball y de verdad quieres que salga Dragon Ball Xenoverse 3 y que no termine el Xenoverse 2 Te recomiendo que le des un buen like a este vídeo, a ver si podemos llegar al máximo de likes posibles Y que para toda la información y cualquier cosita me puedes seguir en la cuenta de Twitter que está en la descripción Y nosotros empezamos con el vídeo porque hoy tengo novedades bastante, bastante increíbles Bienvenidos al canal, mi nombre es Mark, bienvenidos a la Saiyan Squad y a un vídeo de Dragon Ball Bien chicos, ya sabéis que últimamente, bueno, a raíz del gran evento de Dragon Ball De Dragon Ball Game Super Showcase en el cual no se anunció nada Llovieron un montón de críticas a la compañía y se vieron obligados a sacar al día siguiente La revelación de un proyecto que comienza en 2019 Project Z, un videojuego centrado en Dragon Ball Z Todo esto surge gracias a el apoyo que está teniendo tanto las sagas de Dragon Ball Como las películas de Dragon Ball, eso por un lado Luego se confirmó para Dragon Ball FighterZ el pase, pues bueno, el pase, el segundo, digamos que la segunda temporada del videojuego Y que Jiren, el guerrero del universo 11, estaría disponible para todos nosotros A partir de ahí, hablaron de las novedades de Dragon Ball Xenoverse 2 Dijeron que iban a tener el modo foto y que iban a implementar el, el modo, bueno, a mejorar el netcode Para que no hubiesen tramposos en el videojuego Pero también dijeron algo más Algo más que ha sacado el portal de videojuegos Vandal ¿Vale? En el cual dicen Algo relacionado con Dragon Ball Xenoverse 2 El mensaje en Twitter no hacía mención a la saga de lucha Xenoverse Pero parece que también tendrán algún tipo de novedad La revista de la V-Jump Están hablando porque estos son filtraciones de la revista V-Jump Menciona Next Stage Siguiente mapa Siguiente etapa, por así decir Que Hematsu interpreta como un anuncio No solo para los jugadores que disfrutan actualmente del juego Sino también para aquellos que todavía no lo han probado Con el resto de casos, los detalles se conocerán en la final del torneo de Dragon Ball Fighter Z Repito Se ha revelado la revista de V-Jump Que sale en Japón con todas las novedades de los videojuegos de anime Y el portal Vandal En español nos dice así Este es el apartado de Dragon Ball Xenoverse ¿Vale? Algo relacionado con Dragon Ball Xenoverse 2 Ya sabemos que van a sacar el netcode Ya sabemos que van a sacar el modo foto Es la única implementación grande que van a sacar De momento no hay a la vista ningún DLC Por lo tanto, nos dicen El mensaje en Twitter no hacía mención a la saga de lucha Xenoverse Pero parece que también tendrá algún tipo de novedad La revista menciona Next Stage Siguiente etapa Que Gematsu interpreta como un anuncio No solo para los jugadores que disfrutan actualmente del juego Sino que también para aquellos que todavía no lo han probado Esto podría ser Una etapa nueva para Dragon Ball Xenoverse Un Dragon Ball Xenoverse 3 Probablemente un videojuego de Dragon Ball Un DLC muy 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 grande No se sabe Pero la historia continúa Y probablemente en el E3 Veamos algo relacionado con Dragon Ball Quiero recordar que Ram Style Youtuber americano También ha subido información acerca del futuro de Dragon Ball Xenoverse 2 En el cual no afirma Pero dice que si vemos algo del Dragon Ball Xenoverse 3 Sería en el E3 de este año En el macroevento de videojuegos Y eso podría dar una pista Quiero aclarar una cosa Que el Project Z El videojuego centrado en el RPG de Dragon Ball Z En comienzo el desarrollo en 2019 No significa que vaya a salir en 2019 De hecho significa Que puede que salga para las consolas de siguiente generación Playstation 5 Y Xbox Project Scarlet Con lo que quiero decir Es que entre medias de ese desarrollo Tendrán que publicar algún videojuego más fácil de usar De Dragon Ball Quiero recordar otra vez Lo vuelvo a repetir Que el proceso del nuevo videojuego anunciado de Dragon Ball Pues bueno pues Empieza el desarrollo en 2019 Y puede durar 1, 2, incluso 3 años Depende Hay compañías como Rockstar Game Con Render Redemption Que los videojuegos grandes Pues bueno pues Ocupan como 5, 6, 7, 8 O incluso 9 años ¿No? Los videojuegos Entonces Entre medias de ese tiempo De esa fecha Tendrán que sacar más videojuegos de Dragon Ball Ya se ha anunciado el Super Dragon Ball Heroes Para Nintendo Switch Pero Con la diferencia de que el videojuego vale 67 euros para Switch Un precio más que excesivo Para un videojuego de cartas Que sí que tiene 360 personajes 1160 cartas Pero Es un precio algo excesivo Para la portátil De Nintendo Cuando los videojuegos de Nintendo No pasan de los 60 euros Bueno a no ser que sea el Zelda Con lo cual el precio me parece un poco excesivo Pero bueno Se intentará jugar en el canal Según como vayan Aconteciendo Los días Repito Noticias Para Dragon Ball Xenoverse 2 Para el futuro de Dragon Ball Xenoverse Probablemente podamos Aún haya oportunidad De ver un Xenoverse 3 Si queréis que salga un Dragon Ball Xenoverse 3 Tenéis que darle difusión a este video Darle un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y por supuesto Seguidme en las redes sociales Y donde me podéis encontrar Todas las noches Como esta noche De aquí un ratito Después de ver el video Es en mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Es fácil seguirme Podéis seguirme Es gratuito Y el que tenga Twitch Prime Puede colaborar Con el canal Y suscribirse Estaremos jugando a videojuegos Todas las noches jugamos a Dragon Ball Esta noche me apetece jugar Al Harry Potter Así que no sé si voy a jugar Al Harry Potter o al Dragon Ball Pero Para que sepáis que Que en Twitch Pues jugamos a todo tipo de videojuegos Me podéis seguir Y preguntar cualquier cosa Respecto a Dragon Ball Muchas gracias Por escucharme Por verme Como siempre Nosotros nos veremos En un nuevo video de Dragon Ball Espero veros pronto Mi nombre es Mark Y nos vemos en el siguiente video Recuerdo que mañana empieza la beta de Jump Force Y vais a tener muchos videos De Jump Force Para que los disfrutéis Durante mañana Pasado Intentaremos hacer un directo Y también Para la semana que viene Que viene mañana la beta De 2 a 4 Intentaré de 2 a 4 Grabar todos los videos posible Muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Saiyans Chao chao Dejem gak Hapo Más Chau Más 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 Natalia